En el marco de la celebración del 110 aniversario de la ciudad de Torreón y las fiestas patrias, fueron entregadas este viernes las precias a los ciudadanos distinguidos de Torreón 2017. En la Escuela Primaria Benito Juárez, que también está cumpliendo 110 años, se realizó la sesión solemne de Cabildo, en la que el alcalde Jorge Luis Morán Delgado dio los reconocimientos a los destacados laguneros. Empresarios, diputados federales, autoridades municipales, representantes educativos y clubes de servicio estuvieron presentes en esta tradicional ceremonia. El alcalde Jorge Luis Morán, en su mensaje, destacó que aunque muchos no lo quieran reconocer, Torreón es ahora una ciudad mucho mejor que hace décadas. Es el 110 aniversario de nuestra ciudad. Y además, hoy también celebramos un aniversario más de nuestra independencia. Hemos tenido muchos intentos de gente que viene de fuera a querer volver a centrar la inseguridad. No lo permitiremos, no lo vamos a permitir. ¡Gracias! ¡Gracias!